Está temblando, está temblando un poquito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les voy la hora. Siete de la mañana. Ay, cómo va. Este es la mañana de 19 de diciembre. Tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Este 19 de septiembre se conmemoran en México 31 años de celebrarse el Día Nacional de Protección Civil. Esta fecha surgió a raíz del terremoto ocurrido un 19 de septiembre de 1985. El objetivo es cada año rendir un homenaje a las víctimas y a las personas que ayudaron a enfrentar esta terrible tragedia que enlutó a toda la nación, pero que también puso de manifiesto a la Unión para enfrentar este tipo de situaciones ante los múltiples voluntarios que se congregaron en la Ciudad de México para colaborar. Esta fecha da pie para el inicio de organismos de protección civil. Este organismo es el encargado de trabajar en la prevención. El principal objetivo de protección civil es trabajar en la prevención, en fomentar la cultura, ya sea frente a contingencias hidrometrológicas como también sísmicas y de otro tipo, para buscar precisamente de que cuando sucedan contingencias de esta naturaleza, impacten lo menos posible en la sociedad. El director del Instituto Estatal de Protección Civil, Ismael Checalanderos, señala que a raíz del terremoto se ha avanzado en la cultura de la prevención en México. No solo la capital del país ha implementado estrategias, sino que en toda la República se ha hecho lo propio, adaptándose a las circunstancias de cada entidad. La vida que ha tenido la protección civil en México ha avanzado considerablemente. Aquí en Sinaloa tenemos avances muy importantes. Las empresas principales cuentan con trabajos y con capacitación que conllevan a saber qué hacer en caso de movimiento sísmico. Tenemos los edificios públicos que se han avanzado en ese sentido. El Palacio de Justicia de aquí es el gobierno de Estado. Tuvo un trabajo importante, las salidas de emergencia que se construyó, la escalera, el trabajo, los eventos que hemos hecho a través de simulacros para evaluar las capacidades de los trabajadores ha sido positivo. Es tanta la importancia de la protección civil que instituciones educativas han implementado esta materia dentro de su currícula, pero aún es necesario que se amplíe a otras áreas, comenta Chicalanderos. Hacemos un llamado a la Universidad Autónoma de Sinaloa y a otras instituciones que tienen y que ofertan dentro de sus carreras académicas la carrera de ingeniería, de arquitectura, para que fortalezcan y pongan mayor énfasis el tener dentro de su currícula la materia de protección civil. Que pedirle a nuestros arquitectos, futuros arquitectos, que no tiene, no hay pleito entre el tener un buen diseño, un diseño arquitectónico atractivo, moderno, bonito, con la seguridad que debe de tener. Es decir, se requiere que todos tengamos la oportunidad de poder salir de nuestro espacio, del espacio en que nos encontremos, en forma ordenada, tranquila y tener las salidas de emergencia adecuadas. Informan para las noticias, imágenes y edición de Gamaliel Alarcón, reporta Lupita Camacho.